En sesión extraordinaria con carácter de urgente, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó modificar el plazo para la emisión de las declaratorias de procedencia de los aspirantes que tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes. En este sentido, la consejera presidenta Mayra San Román Garrillo Medina explicó que se realizará la revisión de una muestra estadística de los aspirantes que hayan alcanzado el número de apoyos señalados como válidos en la lista nominal y la revisión total de apoyos en aquellos aspirantes que en la muestra estadística presenten incidencias equivalentes o mayores al 10%. En este sentido, los dictámenes finales se entregarán con los resultados para que estén sólidamente soportados y puedan someterse a consideración del Consejo General del YECRO. Advirtió que en caso de encontrar inconsistencias en los apoyos ciudadanos que superen el 10% revisarán cada uno de los registros y es que autoridades federales del INE han encontrado inconsistencias como fotocopia de la credencial para votar, credencial inválida, imagen tomada de una pantalla, planilla o formato que no corresponde a una credencial para votar, entre otras. Y una vez concluido ese procedimiento, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores a través de la Junta Local Ejecutiva entregará al YECRO el 3 de marzo los resultados definitivos y a más tardar en tres días emitirían las declaratorias de registro de los aspirantes a candidatos independientes.